Vamos directamente a las alertas en el tiempo. Comenzamos por un aviso por congelación que estará vigente hasta el día de mañana sábado en los condados de Gingwals, Cleiber, Nueces y San Patricio. ¿Qué significa esto? Nuevamente estaremos experimentando temperaturas en el punto de congelación durante la madrugada y en horas del amanecer. Las temperaturas aquí en Corpus Christi estarán en los 32 grados y en gran parte de la zona costera, temperaturas incluso por debajo de esos 32. Nuevamente les reitero las recomendaciones. Abrigarse bien, las mascotas dentro de casa no las vaya a olvidar bajo ninguna circunstancia. Cubra sus plantas con plástico, proteja sus tuberías para que estas no se congelen con ese descenso notable de las temperaturas. Pero usted se preguntará, ¿por qué vamos a tener un descenso de temperaturas cuando no tenemos un frente frío? Recuerden, tenemos vientos del norte que todavía nos garantizan masas de aires más frías provenientes desde altas latitudes y la humedad relativa está muy baja. Por lo tanto, la reserva de calor durante la noche prácticamente va a escasear. Es lo que llamamos precisamente enfriamiento por radiación. No vamos a tener nubes, los cielos van a estar despejados y la temperatura superficial va a estar descendiendo ya que la temperatura precisamente en la superficie del suelo tiende a ganar o perder calor en dependencia del momento del día. Más adelante estaré ampliando información sobre todo por el alto nivel de riesgo de incendios que tenemos en nuestra zona.